Entrando los participantes de esta tercera prueba de la tarde cuadro chinolita Preparados para la salida En mejor posición ahora Sochi Sommer Se mueve un poco Well Selected Sigue en movimiento Preparados para la salida 1700 metros la distancia Y están en competencia Los participantes Well Selected de adentro al frente los primeros metros Santiago ve afuera para el segundo lugar En el tercero está corriendo el plan Sharp and Power Cerca de la valla interior Sochi Sommer Corre cuarto último y se fue hacia afuera entrando la primera curva chinolita Sigue dominando Well Selected de ventaja de tres cuerpos sobre Santiago ve Que corre en el segundo lugar a siete cuerpos Sharp and Power en el tercero A un cuerpo Sochi Sommer afuera corre en el cuarto lugar Están en la recta le gana y sigue dominando Well Selected de ahora amplia ventaja tres cuerpos y medio de Santiago ve a unos diez cuerpos para el tercero están luchando adentro Sharp and Power y afuera Alemplar Sochi Sommer Se acercan al poste de los 900 metros finales Se acercan al poste de los 900 metros finales Well Selected de sigue dominando dos cuerpos y medio su ventaja Santiago ve para el segundo lugar a tres adelanta desde el tercero Sharp and Power con fuerte ataque Cuando están entrando a la última curva Well Selected de al frente por cuerpo y medio Santiago ve afuera Sharp and Power adentro están en lucha por el segundo lugar Sochi Sommer a unos siete cuerpos corre en el cuarto puesto Well Selected de al frente por tres cuartos de cuerpos cuando están entrando a la recta final Santiago ve afuera para el segundo lugar ya en la recta final Well Selected de sigue dominando la ventaja ahora es de dos cuerpos sobre Santiago ve para el tercero está corriendo Sharp and Power faltan ahora 250 metros 150 metros para la meta Well Selected de amplia ventaja tres cuerpos y medio Santiago ve para el segundo Well Selected de punta a punta en el tercero evento por cuatro cuerpos Santiago ve llega segundo Sharp and Power tercero Sochi Sommer queda cuarto quinto y último Chinolita Victoria fácil para este ejemplar número uno Well Selected de del estado Florida que entrena a Victor Meriño y con la monta de Jimmy Jiménez Uno cuarenta y uno cuarenta y ocho y dos quintos tiempo final para los mil setecientos metros en carrera que su compañero de establo Santiago ve llegó en la segunda posición Este fue conducido por José Báez y también entrenado por Victor Meriño el ganador un hijo de Azte Trevon en Waltz Sainices fue criado en Aras del Mar Colectio Número uno Wall Selected de se lleva a la tercera de la tarde hicieron en proporción de dos por uno como el tercer candidato en banca de primera Aquí vemos que el ejemplar marcado con el número dos Santiago ve cerró el segundo candidato donde favorito fue Sochi Sommer Número cuatro que llegó en la cuarta posición ¡Gracias! 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 Gracias.